Hola gente, bienvenido otra vez a Pokémon Rejo Fuego Random Block. En el capítulo pasado llegamos a Ciudad Canela y revivimos Pokémones en el laboratorio y acabamos las Islas Espuma y ahorita la puerta del gimnasio está cerrada. Así que entremos a la mansión Pokémon a buscar al líder o a la llave para entrar. Eso me recuerda, ya atrapamos a Pokémon aquí, y así que vamos a poner un repelente. No tengo repelente, tengo repelente, aquí está, Maxi Repel. Aquí está, vámonos. ¿Qué es esto? Un botón secreto, ¿quieres pulsarlo claro? Ay, algo pasó. No sé salir, este viejo lugar es un enorme laberinto. La verdad no, no está tan difícil. Un Torchic. ¡Torchic! Somos Orphi está muerto. Debería cambiar a princesa, es demasiado fuerte. Y ya, Arbok. Arbok. Arbok, veneno, Arbok. 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 Vamos a enviar a Flora. Es la más débil que tengo. Coño. Intimidación le bajó el ataque. Ultrapuño. Eh, bueno. No somos deseos ocultos. Treataque. No es... Psicoataque o pingas. ¡Uf! Esa cosa se ve que es demasiado fuerte. A ver, vamos a hacerle un ataque psíquico. Bomba huevo. Coño. Vamos a cambiar. ¿Qué tal si cambiamos? A mí me gusta la idea. ¿Por qué no? Envidemos a Homero. Huevo bomba. Miren su pose. El deseo oculto hizo realidad. Y no ha muerto. Danza pétalo. Restricción. No ha dado tan. Fuego sagrado. Mega. Mega patada. Pum. Ya está. Pongamos a Homero al inicio. Pongamos a Homero al inicio. ¿Por qué no? Cambio. Y ahora mochila. Mmm... Nam, 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 nam. Super poción. Listo. Ay, con eso basta. ¿Por qué no me había puesto un repelente? Un wing. Un wing good. No lo quiero. Ah, es en serio. Mis malditos repelentes no sirven. Un Psycer. ¿Por qué puse la mochila? Ah, quiero escapar. Vámonos de aquí. No hay nada. Genial. Hay un Pokémon debajo de la mesa. Ah, pues creo que es el mismo Psycer. Bueno, no sé. No me llegué en el nivel. ¿Aquí qué? Diario. Cinco de Julio. Ah, ¿qué? Rihanna. Rihanna. Tú. Ok, Sudamérica. Rihanna. Sí, no sé dónde se es. Un nuevo tipo de Pokémon fue descubierto en el interior de la selva. Eso es todo. ¡Uhú! Coño. Un wing good estaba protegiendo esta pokebola. Te voy a venir matando, wing good. Así que mejor ya déjame. Encontramos calcio. Sea útil. Tu, 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 tu. Esta música es muy buena. ¿En serio no tengo el repelente? Ese fan sí quiere morir. A ver, vamos a ver. Tengo el repelente. Maxi repel. Lo usar. Pero repelente que usaste antes sigue haciendo efecto. Puro pedo. No sirve. Pero es un repelente más fuerte. Debería alejar a tus idiotas. Esta puerta es deshidratada. Un Pikachu. Vamos desde aquí. Un Abra. Algo me dice que tendré muchos problemas. Y más vale que tema. Creo que se lo pusieron a los super repel. Voy a... A comprar super repel normales. No puedo ir. Necesito Pikachu. Megapatada. Me va a paralizar. Pero al menos... ¿Qué? No me hace caso este idiota. Fuego desagrado y mátalo. Pero tengo muchas medallas. Deberías hacerme casi idiota. Se quemó bien. Ataque arena. Ya no necesito hacerle nada. Morirá solo. ¿Qué es esto? Está algas saneando, ¿no? Un poquito... Este Pokémon es difícil de entrenar. Listo. Está muerto. Sí, yo voy a comprar super repel. Y ahorita vengo. Listo. Ahí está. También le puse... Golpe aéreo a... Canma. Para que... No... La esté cagando. A ver. Mira qué diferencia. Ah, por si se fue polo la banda. Porque aquí no venden. Hmm... Parece que ahí no... Con igual no sirve. Bueno, es un Pokémon caca. Es otro Magikrep. No usamos Mega Lenar. Esto lo va a matar. Es agua puro, ¿no? Wow, crítico. Ah, cerveja perdía... Que es... Perdió energía. Está haciendo golpes furia. Ese pez está furioso. Ah, se protege. Maldita sea. Mega Jotar. Ya hace morir. Golpe crítico. Y aparte me curo. No me curo todo. Bueno. Ya que ran. Me ha subido un poquito de experiencia. Voy a tener la Pokébola. Y encuentro hierro. Tengo que ponerme de enfrente. Sí, ahí está. Ahora se abre la puerta. ¡Ay! Me sale pura basura. Creo que el Lidl de que me hace tiene como 5 o 4 Pokémones. 6 no. Así que debe tener 5. No quiero. Mi maestro vivió aquí hace tiempo. Me pregunto quién será ese maestro. Ah, claro. Ya me acordé. Ah, bueno. Creo que esto se dice más adelante. Venganza. Ah, este golpe aéreo. Vamos a usar venganza. Sí, me la rifo. Ataqueala. Coño. Golpe crítico. Soy muy estúpido. ¿En serio? No pasó nada. Ya perdió un Pokémon. No. Pensaba que este Pikachu. Que solo tenía movimientos físicos. Ya lo verán. El próximo random. No randomizaré los movimientos. Y ya verán que no tendré bajas. Ya lo verán. Es más, yo pensaba después de esto en jugar otro Pokémon, no digo cuál, hacerlo Hard Lock, pero el demonio va a ser un random. Ya lo digo, será un random. Vamos a hacer viento plata. Adaptación, cambio de rapidez. Hacer viento plata. ¿Qué? 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 Ah, es bicho. Crecara volador. Bueno, pongamos... La princesa. Espera, no tiene cíclico. No tiene cíclico. Terremoto. Venga. Ya ven lo complicado que es esto. Golpe crítico. Y super effective. Bueno, coajito. Ahora terremoto seguro. Onda Iña. Onda Iña. Chispas. ¿Por qué coño usé venganza? Ya que le acabo de enseñar golpe aéreo. Maldita sea. Bueno, vámonos. Será cinco Pokémones de nuevo. Ok, Dumbo. ¿Quién de todos los Pokémones están en la cabeza? Está de lado. No se puede usar en sí mismo. Hay escaleras. Vamos a usar las escaleras. Mansión Pokémon. Más PC. Y ahora aquí viene la parte difícil. No recuerdo en cuál había que tirarme. Ok, perdí a Ranma y otra vez por mi... No, no fue por mi culpa. Fue el culpa del Pokémon. No pensé que sabía... Pensé que eso lo tendría... Físico... Bueno, ya tiene manos por aquí. Creo que sí. Oh no, la cagué. Sí, la cagué. Bueno... Ya te dije que si me voy a desaparecer te mataría. Rallo de hielo. Espero que sobrevives, la verdad. No sobrevivió. Ya que... Ni modo, avancemos. Oh, malditos perros. Siempre pasa eso. Vamos a ver... No, no quiero. Creo que debería pausar. Porque no se calla en el hocico. A ver, pero ¿qué es eso? Sí, voy a pausar. Listo, ya está. Y aparte curé el equipo. No ha usado repelente, creo. Ah, ya lo había usado. Bueno, no importa. ¿Qué dice aquí? Dario 6 de proverso. Me dio a luz. Lo llamamos... Llamamos al pequeño Mewtwo. Ah, creí que era un científico. Este lugar es gigantesco. Pero es un ladrón. Solo tiene un Electrode. No importa. Hágamosle psíquico. Telepata. ¿Va a prelegir mi psíquico? Hagamos un metrónomo. A ver qué sale. Danza lluvia. Ok, metrónomo. Que salga Zorf. Ok. Recurrente. Y fallas. Bueno, recurrente había sido bueno. Un poquito. Ah, es de nivel 38. Es fuerte. Afilar. Se está aumentando su ataque. Y ya. Vamos a usar un metrónomo. A ver qué sale. Se está usando de nuevo filial. Esto es malo. O sea, debe tener un ataque fuerte. Metrónomo que sale. Subnífero. Bueno. Al menos yo puedo atacar con otra cosa. Como por ejemplo. Psíquico. Listo. Vámonos de aquí. Sí, vamos arriba. Ya sí, ya vamos a acabar esto. Pongamos de este lado. No se falta poco. Era por aquí. El repelante dejó de hacer efecto. Ah, sí. Encontré la muestra poción. Gallos. ¿Y tú quién eres? Pues aquí no debería de haber nadie. Lo mismo digo. Quintop. Quiere pelear. Coajito. Es muy débil. Pero me intimida. Cíquico lo mata. No lo mata. Double patada. No me sé nada. Eso es muy normal en un cintor. Bien. Ludicolo. Ah, bueno. Ya se murió con otro psíquico. Ludicolo. Ah, no. Es agua planta. Según que por eso lo aguantó. Si le hago chispas. Sería igual que otro psíquico, ¿no? Patada de salto. Patada de chispas. Madre. Me cago en los perros. Ah, bueno. Fue crítico. No, no, no. Esos perros de fuera no dejan de molestar. Siempre cuando estoy grabando. Ya que. Un momento aquí hay una pokebola. Ahí hay una salida. Pues de hecho puedo ir por acá. ¿Pero qué hay aquí? Manción Pokémon. Interesante. A ver, vamos a ver. ¿A dónde nos dio ese lugar? De hecho creo que mejor me quiero explorar esta área. Primero y luego veo. Hay ahí un entrenador que me lo voy a brincar. ¿Cómo leo ese diario? Tengo que esperar que se voltee. Ahora. Diario primero. Voy a pausar. Bien. Ya pasó un rato y esos perros no han hecho nada. Así que supongo que ya se calmó. Diario. Primero de septiembre. Mewtwo es demasiado poderoso. No hemos sabido encontrar sus malos instintos. No han podido controlarlo. Y ahora. Salgamos de aquí. Tú, tú, tú. Se debe abrir esta puerta. Aquí hay una Pokébola. Restaurar todo. Muy bien. ¿Es todo lo que podemos explorar por ahora? Creo que no. En teoría me faltan más. A ver, vamos a ver. Ajá. Se desbloqueó la puerta de arriba. Bueno, creo que sí se debe usar un maxi-repple. Como ven, tengo muchos. Ay, no. Este lugar es ideal para un laboratorio. ¿Sulterráneo o algo así? Un poliwag. Bueno. Es fuerte para su nivel. Digo, digo. Es débil, pero su nivel es fuerte. No sé si me entiendan. Yo no. Yo no me entiendo. Slurrock. Vamos a mirar Dumbo. Ah, espérate. Le quité agua lodosa. Ya que usemos avalanche. Su desarrollo. Esa cosa es roca nada más. Bueno, bien, tu plata es bicho. Lo voy a matar. Hidrocañón. Aguanta, 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 aguanta. Ay, ay, ay. Lo mató. Muy bien. Ahora curemos el equipo. A todos. Este maldito casi me los mata. Este propósito lo tengo por aquí, ¿no? Este propósito. Estuvo muy cerca. Ya perdí a Ranma. No quiero perder a Dumbo. O a Cuajito. Ahí está, vamos. Aquí hay una estatua. Aquí hay un objeto. Que tiene ventisca. No está mal. No está mal. En serio, me sigue saliendo esta maldita sea. Esta cosa evoluciona a Hariyama, ¿no? Creo que sí. Y vamos a ver. Aquí hay una pokebola. Con la llave secreta. Supongo que es la llave del gimnasio. Y rayos solar. Muy bien. Ahora vamos a la otra puerta que vimos. Ya me enfrenté a todos. Me lleva la cachetada. Listo. No, vámonos. Se abrió, supongo. Sí, se abrió. Este tipo estaba encerrado. Me cago en... Oh, Dios. Un tiranitar. No puedo escapar, ¿verdad? Tiene tormenta de arena. ¿Quién no tenías? ¿Quién tenía source? ¿Quién no le afecta la tormenta de arena? Bien. Fuego Fatuo. ¿Qué más? Me quemó. Vamos a matarlo solo porque me quemó. La tormenta de arena es infinita. No. Nunca se va a pasar. Listo. No lo mató. Alí. Drago aliento. ¿Quién es la técnica dragón más inútil de todas? Ya que no hacía casi nada. Creo que tiene que ir en un movimiento chafa para Dratini. Porque Dratini es un Pokémon dragón muy débil. Porque lo encuentras de nivel bajo, ¿no? Veintitantos a quince. De quince a veintitantos. ¿Qué cuánto es un Dratini en este juego? Muy bien. Listo. Y ahora mientras me muevan el fuego no me afecta. ¿Verdad? Creo que no. Un Quintile. Este Pokémon siempre se me olvida de que existe. Ay, ¿es en serio? Mi maldito repelente no sirve. Me sale Moltres. Wow. Escapando sin problemas. Me sale un Pokémon legendario. Otro. Salgamos de aquí. Sin que me vea. Un Bellstorm. Me tapó el camino. Vamos de aquí. ¿En serio? Pues enamoradito. Un Drowsy. Menos mal no es un Hypno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tengo el repelente? No tenía repelente. Bueno. Vámonos de aquí. No me importa que llegue arriba. No sé. Espero que se destruyera. Ahora vámonos. Era una especie de salida externa. ¿Por qué salimos por enfrente? A ver. El pobre Yanma ha muerto. Sí, ya he perdido a muchos Pokémon. Pero es porque los movimientos me engañan. No recuerdo cómo murió Piki. Pero recuerdo que lo mataron. A ella sí que lo recuerdo. Le hicieron un crítico. ¿No? Un KO? Un Pokémon le hizo un rayo de fuego. Un Niattu le hizo un rayo de hielo. Que mató a Charizard. Nuestro maldito rival mató a estos dos. Giovanni. Un Morgon. Estos dos murieron por mi idiotez. Posiblemente todos también. Pero ya qué. Vamos a irnos así. Sí, ya tengo la llave. Pero bueno gente. Creo que aquí le vamos a dejar el video. Y en el próximo capítulo. Hay gimnasio. Espero que les haya gustado. Yo soy Takumo. Y nos vemos. Adiós.